Una joven de 17 años de edad lesionada y daños de consideración dejó un accidente de tránsito registrado este viernes en calle Arturo Prat, en Ancud. El siniestro se produjo alrededor de las 13 horas en momentos que el chofer de un automóvil circulaba a la altura de Arturo Prat con Guaycolea. Por causas que se investigan, el piloto atropelló a la adolescente que se encontraba en el lugar junto a su mascota para terminar por estrellarse en el patio de la concesionaria automotriz Kompatsky. Equipos de emergencia de la 5ª Compañía de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU atendieron a la menor de edad, quien resultó lesionada como consecuencia del fuerte impacto. Aparentemente, una vez llegando bomberos ya estaba el Servicio de Salud SAMU, posiblemente fue un atropello. No tenemos con firmeza que puede haber sido colisión, sino fue un atropello, una persona lesionada que fue atendida por SAMU y bomberos. ¿Qué es lo que ocurre? Por causas y motivos que se están investigando y que tienen que aclararse, una persona conducía su vehículo y atropella a una joven que se mantenía en la acera esperando cruzar. Este vehículo, además de atropellar a esta persona, esta joven, además ocasiona daño a tres vehículos que se mantenían en un automotor en el lugar estacionado. De esto toma conocimiento el fiscal. Carabinero está realizando el procedimiento de rigor en este momento, realizando todas las diligencias para esclarecer qué ocurrió y ponerlo antecedentes al fiscal. Dentro de ello, la fiscalía solicitó, no es cierto, algún espadronamiento de testigo y además un trabajo, no es cierto, pericial por parte de la CIAT con la finalidad de poder establecer cuál es la dinámica de este accidente de tránsito. En el lugar murió la mascota de la menor, sumado a los daños materiales que ocasionó el choque del automóvil contra tres vehículos de la concesionaria. Por instrucción del Ministerio Público, se solicitó la realización de empadronamiento de testigos y peritajes a la sección de investigación de accidente del tránsito CIAT de la prefectura de Carabineros, Chiloé. El conductor quedó detenido inicialmente en espera de las indicaciones que entregue la fiscalía local.